Música Gracias por continuar en la llave de los secretos y hasta ahora tenemos pregunta a través de whatsapp Dice buenas noches, quiero felicitarlos por el programa, siempre los veo desde el retiro a Antioquia Ay bea, un saludo Mi nombre es Sebastián y mi pregunta es, ¿en qué etapa de la vida se desarrolla más cada rol? Sebastián, no tiene que ver con una etapa en específico, tiene que ver con el momento de la actualidad Es decir, si tú en la etapa de la experimentación, que es de los 14 a los 21, que no sé por qué te siento más o menos en esa etapa Es la etapa de experimentar, pero llegas a asumir el rol de padre, pues hay que empezar a asumir el rol de padre Dentro de esa misma experimentación, ¿cierto? Entonces todo se da de acuerdo a cómo va llegando o cómo yo voy moviéndome consciente o inconscientemente con mi realidad Podríamos decir abiertamente que en el 80% de los casos, en esa etapa de la experimentación Los hijos que llegan en esa etapa de jóvenes son desde la etapa inconsciente Porque es lo que más se ve, pues es difícil que un joven entre los 14 y los 21 programe muy feliz tener un hijo Eso se da, sí mucho, en el 20% de los casos Pero sea consciente o inconscientemente a lo hecho pecho y hay que asumir el rol Eso es responsabilidad conmigo mismo Y empezar a disfrutarnos y aprender a ver qué nos trae este nuevo rol para experimentar Muy bien, bueno, referente a este tema tan importante cuando son los roles y las relaciones interpersonales Algo pues que de pronto para muchas personas puede ser algo simple, pasajero, sin poca importancia De acuerdo a ese tema de los roles, las separaciones, los divorcios, ¿tienen que ver con ello de pronto? Sí, claro David, a ver, en la mayoría de los casos que se prestan las separaciones Es porque estamos en, aunque soy la esposa, estoy en el rol del esposo Muy similar a lo que hablábamos ahorita En el caso de las mujeres se da algo que se llama en terapia basculación al masculino O en los hombres una basculación al femenino Es decir, que la mujer está desarrollándose en el rol del hombre Y está generando una competencia inconsciente con él Que no los permite desarrollarse como compañeros y complementos Porque es que recordemos que una pareja son complementos el uno del otro Ella desde el rol del amor, que es el rol de la mujer Y es desde el rol de la sabiduría, que es el rol del hombre Recordemos que la sabiduría desde la mente y la experimentación Y el amor desde el corazón y la experimentación Cuando una mujer está segura, que está desempeñando y entregando El amor que a ella le corresponde y está nutriendo el hogar Desde el amor y el hombre está nutriendo el hogar desde la sabiduría No tiene por qué haber conflictos de pareja Y es una relación que va a ser permanente Hasta que terminen de aprender lo que tienen que aprender O si es hasta que terminen estos cuerpos, pues que terminen estos cuerpos ¿Qué le surge a Marcela ahí de pronto con el tema del noviazgo? Yo tengo una pregunta y es la siguiente Me generan muchas preguntas Ay sí, ay sí No, pero mira David que no va relacionada con el tema del noviazgo Sino más que todo, para yo poder convivir con mi pareja O con mi esposo o con mi hermano Hasta qué punto yo puedo permitir que esa persona acceda en mi rol O sea, hasta qué punto yo lo puedo tolerar Para que los roles no comiencen como a verse afectados Bueno mira, hay que tener claro que es una mujer y que es un hombre ¿Cierto? Y eso es algo que no lo enseñan en la escuela Es algo que no lo enseñan en la universidad Es algo que se aprende en la vida experimentando El rol de la mujer Y te voy a hablar a nivel terapéutico y desde mi experiencia La mujer está diseñada para sentir el amor y proyectar el amor El hombre está diseñado para pensar la sabiduría y crear con sabiduría Cuando una mujer se involucra en el rol del hombre A nivel físico también hay estándares que delimitan ese rol El hombre es el que provee abrigo, techo y refugio Ahorita la llamada liberación femenina en exceso Nos ha llevado a querer competir de tal manera que yo no me dejo proteger Porque si me dejo proteger soy débil ante el hombre y me va a hacer daño Pues entonces esa información está guardada desde tu niñez Porque seguramente viste una madre sumisa Que porque el esposo o tu padre la mantenía Entonces yo ya quedé codificada y tengo que ser igual de competitiva a los hombres Para que ningún hombre me mantenga porque si me mantenga me maltrata Pues yo les cuento, yo soy una feliz mantenida Me encanta que mi esposo me provea Porque el proveerme es reconocerme en mi rol de mujer Ahora hay que mirar hasta qué punto nos vamos con esas necesidades comerciales Que nos vamos entregando a nosotros mismos Porque es que si para ti, para tu bienestar emocional Tu esposo te tiene que dar cada mes una cartera de 500 mil pesos Cada año un reloj de 3 millones Pues entonces tenemos que mirar cuáles son las falencias emocionales que tiene la mujer Porque es que el rol establecido es abrigo, techo y refugio Lo que me genere protección Pero si la mujer está encaminada a otra cosa Pues entonces tenemos que mirar cuáles son realmente los vacíos de cada uno Claro, es que ni el hombre ni la mujer pueden creer que pueden estar ellos solos Porque algo que hemos como concluido aquí en este tema del programa Es que todo el mundo necesita de todo el mundo Para poder tener las relaciones interpersonales Exactamente, es que realmente la relación se da cuando yo convivo con otro Que se dé en desequilibrio, no en desequilibrio, pero es una relación Entonces vamos a ver qué es eso que a mí me lleva a sentirme triste Melancólico, con rabia, con angustia en cuanto al otro Que casi siempre es mi espejo, que me trae la información que yo no he sanado en mí Para yo poderme desarrollar Listo, vamos con otra pregunta al WhatsApp a la línea 311-347-3551 Buenas noches, doctora Julián, muchas gracias por compartir tanta información con nosotros Mi nombre es Angélica y quisiera saber en conclusión cuál es el principal rol del ser humano Pues somos mamás, papás, tíos, hermanos, pero en conclusión cuál es el principal rol Angélica con nombre de Ángel y de ahí viene esa pregunta tan valiosa Muy interesante El principal rol del ser humano es el ser Como lo decíamos al principio Es como si fuéramos raíces y un tallo de un árbol Que es lo que forma nuestra definición de ser humano Es esa fuente divina en nosotros Que nos permite el aprendizaje y la experimentación para poder evolucionar Y esas ramas que salen de ese árbol son los roles En una rama soy madre, en otra rama soy padre, en otra rama soy compañera, en otra rama soy hija, en otra rama soy hermana Pero el rol más importante es el de mi individualidad como ser Para desarrollarme, aprenderme, sentirme y poder entregar mi propia sabiduría desde el amor a los demás Muy bien, bueno, como vamos llegando al final Nuevamente hacerle la invitación El próximo miércoles de mañana en ocho días En armonía del ser Las edades del alma Recuerde que si usted nos escribe y dice Yo participo en la llave de los secretos Veo la llave de los secretos Su aporte es de tan solo 20 mil pesitos Obviamente a través de nuestro whatsapp El 311-347-3551 Usted puede escribir Me interesa participar del seminario Aquí le mandamos la dirección Todos los datos y todo lo demás Y de seguro que va a ser muy importante Para que empiece a comprender una cantidad de cosas que pasan en la vida de nosotros A todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos en la llave de los secretos Muchas gracias a Diana A ustedes Claro que sí A Juliet, como siempre que ya es de la casa A Marcela le damos la bienvenida Y esperamos que nos siga acompañando en la llave de los secretos A todos, el equipo técnico, a todos ustedes desde sus hogares Un abrazo muy grande Y hasta la próxima En la llave de los secretos 8 y 30 de la noche Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!